Buenas tardes queridos amigos de Lucero Cantor. Hoy quiero subir a las redes para que disfruten un precioso vals, precioso vals. Un vals muy especial, con ese gustito a esos valsecitos viejos. Y nada más y nada menos fue compuesto por Roberto Sánchez, Sandro, junto a Miguel Ángel Trelles. Entre ambos, que fue sorpresa para mí porque buscando material alguna vez en YouTube para el programa radial que tenía de Lucero Cantor, me sorprendí cuando encontré esta preciosura de vals. Junto a... estaba Sandro en una mesa en un programa de Dolina y así descubro este vals que lo titularon Lo que no pudo ser. Espero que lo disfruten amigos. Lo que no pudo ser ya no será jamás, pues ha pasado el tiempo. Y se llevó con él el tiempo de soñar y se llevó los sueños. El sueño de triunfar, el sueño de alcanzar por una vez la gloria. Pero no pudo ser ya no pudo ser, ya no quiso estar para quedarse aquí. Dormida en el ayer, se quedó la niñez huyendo a quien era bueno. Él solía contar historias donde al fin siempre triunfaba el bueno. Al bueno me juzgué y el cuento me comí. Y hoy tengo entre los dientes sabor a soledad, la bronca, la decepción y sin saber quién soy. Recuerdo cuántas ilusiones bajo de mi almohada yo supe guardar. Volaban con el paso corto del recién nacido que no sabe andar. Y se vendé los zapatos recién tenados buscando un lugar Donde cobijar mis sueños o tal vez la vida poderá quitar. Yo sé que no seré el deportista aquel que jugaba en primera Tampoco aquel doctor que mi madre soñó camino de la escuela Jamás me aclamará, jamás me aplaudirá por alcanzar el triunfo Si cuando me tocó patear me equivoqué, me quedé sin gol Pero a veces vuelven desde lejos la voz del abuelo y el cuentito aquel Llegan sacudiendo el alma y me dan la fuerza de poder creer Que la verdad es un sueño que imita la vida y parece real Aunque los sueños se mueran y la vida Es un sueño que vale soñar Precioso Precioso, lo que no pudo ser Roberto Sánchez Sandro junto a Miguel Ángel Trelles Son los autores de esta preciosa obra Espero que les haya gustado amigos Precioso, lo que no pudo ser